Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte, bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se camsé, se camsá, ma chérie Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Eso topado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, ruego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya, no forget to click on the bell icon Because then you guys will get notified Every time I come up with a new video So, stay tuned for more Subscribe ¡Gracias! shay! ¡Túiers! ¡Hasta y atrás! ¡Nos vemos! ¡Qué problemas! ¡Blas局! ¡Hasta y atrás! Gracias.